Hola, bienvenidos a Charla, una nueva sesión de este espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, donde queremos llevar la ciencia a diferentes públicos, queremos difundir la ciencia y sobre todo difundir esas historias de grandes personas que han vivido alrededor de la ciencia, que tienen historias de vida relacionadas con la ciencia, conocer un poco de su experiencia y en la sesión de hoy tenemos una invitada que además tiene una experiencia muy interesante porque es una experiencia nacional, internacional, no solamente en la academia sino también en la empresa privada, así que los voy a dejar con la doctora Edna Mata, que nos acompaña desde Canadá para estar aquí en la Universidad Nacional, que además es su alma mater, donde se graduó de química y vamos a conocer un poco su historia alrededor de la ciencia y al final tendremos la oportunidad de conversar un poco con ella y conocer un poco más de detalles sobre su vida al lado de la ciencia. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias a ti Santiago por esta invitación tan bonita, para mí es muy chévere participar en este espacio que es CharLab, que igual mezcla lo que es nuestras historias y nuestra vida en la ciencia. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir esta experiencia con ustedes. Soy investigadora asociada en el Departamento de Neurociencias en la Universidad de Carton, allí en el Laboratorio de Neurociencias estudiamos las bases moleculares y atómicas de enfermedades del cerebro, del desarrollo del cerebro, algunos desórdenes psiquiátricos como depresión, esquizofrenia y autismo. Lo que queremos en el laboratorio es entender las bases de estas enfermedades porque una vez así entendemos qué es lo que causa o cómo se pueden tratar estas enfermedades, podemos generar herramientas para el tratamiento. Como les voy a contar mi charla hoy, les voy a hablar un poco de cómo fue mi pasión por la ciencia, cómo se desarrolló mi pasión por la ciencia, mi amor hacia la cintura de proteínas y también les voy a compartir unas técnicas que desarrollé, nuevas técnicas que desarrollé durante mi postdoctorado. De hecho, fue el resultado de la experiencia que he adquirido durante todo mi proceso de aprendizaje y pues desarrollé unas técnicas que me sirvieron a avanzar en mis proyectos de postdoctorado y ahorita lo que queremos es montar una pequeña empresa con esas ideas. Estamos en el proceso y las quiero compartir con ustedes. Y al final les voy a también compartir dos iniciativas muy bonitas que tenemos en las que soy parte. Una es en Canadá, que es con un grupo de mujeres inmigrantes. Lo que hacemos es ayudar a las mujeres que llegan, mujeres en la ciencia, para proveer soporte, consejo para que ellas puedan ubicarse en sus lugares, en sus ámbitos. Y también un grupo que tengo aquí en Colombia que se llama Centro Lima. En el cual lo que queremos es llevar educación en las diferentes ramas STEM para los niños. Pero bueno. Entonces, desde muy pequeña tuve mucha pasión por la ciencia. Y cuando estaba en el bachillerato, vi química y quedé flechada, quedé muy enamorada de lo que era la química. Desde ahí sabía que quería estudiar química. Y con mucha motivación por parte de mi familia, logré entrar a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar química. Súper, súper contenta de estar aquí. Y la verdad, hoy estoy muy contenta porque estoy aquí en el aula máxima del departamento de química, donde recibí mis primeras clases de química teórica. Y me acuerdo mucho las clases de mis clases de química teórica con el doctor Villaves, el padre de descanse, el doctor Germán Cubillos. Los cuales eran magníficos. Eran un regreso a la historia, a la alquimia, los descubrimientos, los elementos, los compuestos. Y ellos nos contaban eso de una manera en la cual nos hacían viajar prácticamente en el tiempo. Y eso nos motivaba y nos llenaba de muchas ganas de seguir, de saber más, de querer indagar. Eso fue muy, muy bonito, una experiencia muy chévere aquí en el departamento de química. Y ya hacia el final, cuando llegó el momento de la tesis, mi hermana estaba haciendo doctorado en Brasil y me comentó, me convirá que aquí hay estudiantes que están haciendo la tesis de pregrado que vienen de otras universidades. ¿Por qué no averigüas? Yo sé que en la Universidad Nacional hay convenios, ¿por qué no averigüas si tú puedes hacer esto? Y sí, me fui a la Universidad Nacional a la parte de extensión y averigué sobre los convenios que la universidad tiene con muchas universidades en el mundo. Y bueno, son impresionantes la cantidad de conexiones que uno puede hacer. Y allí contacté muchas universidades, universidades de México, en Brasil, Argentina, Perú, y pidiéndoles si yo podía hacer este tipo de proyectos en su laboratorio. Respondieron muy pocos a los que respondieron, les pregunté si tenían financiamiento. Y ellos, uno, un par, me dijeron que sí. Y siempre supe que quería hacer como cosas que fueran relevantes para el humano, ¿no? Tenía como esa idea en mi cabeza. Pero hasta entonces, yo no había visto bioquímica, y los proyectos que me proponían eran bioquímica. Entonces, busqué una asesora aquí en la universidad, la profesora Miriam Sánchez, ella era directora del laboratorio de hormonas, y ella me dijo, sí, claro, mira por este lado, podemos buscar, y me dio el sí en que era mi cosupervisora, y ya yo tenía mi supervisor en México. Entonces, alicé papeles, visa, lo que fuera, y me fui para México. Entonces, ya me gustó pensar que como que mi destino en la ciencia, como que yo tuve un destino en la ciencia, porque pues estaba estudiando química, y las oportunidades que me prestaron en el área de bioquímica, era una área que yo no había visto hasta ese entonces, y que es muy bonita, ¿no? Pero si tal vez yo no hubiera escogido esa rama, hubiera me hubiese enfocado en la química y hubiera existido otra historia, ¿no? Pero mi destino me marcó ir a la bioquímica, y es muy bonito como se ha ido desarrollando todo eso. Decía, evidentemente, me fui a México a hacer mi tesis de pregrado, llegué al Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y llegué a trabajar con el doctor Jeremy Chávez. Él ya me había explicado un poco en sus mails que tenía que hacer unos anticuerpos, pero antes entonces yo no sabía cómo hacer estos anticuerpos. Pero él me puso a trabajar con una estudiante de ella, de él, perdón, que se llama Lucía Chávez, y ella me explicó, y me asesoró, y me guió durante todo este proceso. Y aquí básicamente les muestro un poco lo que hicimos, lo que hicimos para la producción de estos anticuerpos fue generar fragmentos de la proteína a la que le queríamos hacer los anticuerpos, los generamos en bacteria, los purificamos, las conjugamos con un adyuvante que eso ayuda a incrementar la respuesta a los anticuerpos, e inyectarlos en conejos. Esto fue totalmente un reto para mí, empezar a inyectar conejos, yo no, mis moléculitas están en el tablero. Entonces, esto fue algo muy, muy bonito para mí. Y bueno, fue un reto, pero fue muy bonito ver muchas cosas. Y ya, cuando hacemos un serio, varias inmunizaciones, tenemos que extraer los anticuerpos de la sangre del conejo y purificarlos, ¿no? Diferentes ensayos para purificar y para evaluarlos. Y cuando los evaluamos, logramos obtener algunos, de las muchas cosas que intentamos, logramos una construcción que nos funcionó muy bien, que nos dio resultados positivos. Y pues estábamos muy contentos, porque en tan corto tiempo, solo fueron seis meses en México, y logramos los objetivos que queríamos. Entonces, estábamos muy contentos. Entonces, el jefe de laboratorio me dijo, oye, ¿por qué no regresas y haces maestría? Y yo, no, pues, claro, por supuesto. Y me enteré en ese mismo entonces que las maestrías en México eran gratis, que de hecho estudiar en UNAM es gratis. Entonces, eso para mí fue un paso, una cosa positiva muy grande. Y sí, aproveché y me fui a México a hacer mi maestría. Entonces, por supuesto, seguimos en el mismo laboratorio con la enzima que estaba trabajando. Esta fue la enzima con la cual le generamos los anticuerpos. Se llama la piropintamil-perpidasa 2. Esta enzima lo que hace es degradar una hormona en nuestro cuerpo. Se llama la hormona liberadora de tirotopina. Pero esa enzima es súper, es su familia, hay varios miembros, pero ella es súper específica para el sustrato que tiene. El sustrato es la hormona que degrada. Entonces, los otros miembros de su familia degrada, un sustrato, por lo que llamamos un N-terminal libre. Pero para el TRH o para la PP2, el TRH tiene un N-terminal que es un ciclo. Entonces, está súper interesante, pero no se sabía por qué. Porque este único miembro en la familia tenía esta especificidad. Y para poder ganar esa información, en este lado, teníamos que hacer la estructura del dominio. Y ese fue mi primer encuentro con la biología estructural. Entonces, lo que hicimos con la ayuda de Lucía, que este era el proyecto de doctorado de Lucía, lo que hicimos fue generar un modelo estructural del sitio catalítico de la enzima. Y esos son los resultados que obtuvimos del modelo tridimensional, que es la conformación que la proteína ocupa en el espacio. Entonces, vemos algunas estructuras secundarias. Y lo interesante que vimos en este caso fue un par de residuos, bueno, de hecho, tres aminoácidos, que eran súper específicos para esta PP2, esta lisina, un glutámico y una serina, que cuando nosotros cambiamos esos aminoácidos por otros aminoácidos encontrados en las otras enzimas de la familia, no sólo eliminamos la actividad de la PP2 contra su propio sustrato, sino que se la cambiamos. Convertimos esa enzima como los otros miembros de la familia. Entonces, logramos identificar cuáles eran estos aspectos importantes en esta proteína que le permitían funcionar como funciona. Entonces, estos fueron también resultados muy buenos. Publicamos y esto me animó muchísimo más porque fue un aprendizaje totalmente diferente de todo lo que yo venía acostumbrada. Y me gustaron las respuestas que obtuvimos con este proyecto. Me gustaron cómo se usaron diferentes herramientas para poder ver cómo las proteínas funcionaban. Me quedaron fascinando las proteínas. Entonces, después de mi maestría, ahí conocí el que ahora es mi esposo y él ya estaba aceptado en una universidad en Canadá, en la Universidad de McGill. Entonces, el siguiente paso era McGill. Entonces, sí, me fui para McGill. Esta es una foto de la entrada principal de la Universidad de McGill. En el verano, esto está lleno de estudiantes jugando por todo el aso, es fenomenal. Esta es una foto de otoño, en la cual me gusta porque las diferentes camas de colores que se presentan en los árboles, en esta de la creación bonita. Ahorita estamos allá en otoño. Y bueno, entonces sí, me fui allí a estudiar lo que son las proteínas. Entonces, las proteínas son los ejecutores de nuestro sistema. Son las que hacen que nosotros podamos respirar, son las que hacen, las que forman nuestro músculo, son las que cuando nosotros comemos, nos rompen esa comida y generan activos para que todo nuestro sistema pueda funcionar. Entonces, cuando estas proteínas fallan, es lo que causa enfermedades. Y eso es lo bonito de estudiar las proteínas. Porque si las estudiamos y las entendemos, podemos entender cuáles son las bases de las diferentes enfermedades que nos atañan a los humanos. Entonces, durante toda mi carrera, como lo pueden ver, desde la purificación de los anticuerpos, la maestría, incluso el doctorado, en mi postdoctorado, todo lo hice basado en lo que son proteínas, expresión de proteínas, purificación de diferentes proteínas que están involucradas en diferentes procesos en la célula, como es la síntesis de proteínas, la degradación de proteínas, la vía de la vegetinación, modificaciones postreduccionales también. Diferentes procesantes, adquirí un gran conocimiento de lo que es las proteínas, cómo funcionan, cómo puedo jugar con las proteínas, qué clase de ingeniería le puedo hacer a las proteínas. Entonces, cuando están en el postdoctorado, tuve algunas dificultades haciendo macrocomplejos. Y ya les voy a explicar que son los macrocomplejos. Como yo sabía, tenía una buena experiencia en proteínas, decidí diseñar nuevas tecnologías que me permitieran estudiar los macrocomplejos que yo quería estudiar. ¿Y por qué me encantaban los macrocomplejos? Porque son bien difíciles de obtener. Entonces, era otro reto para mí. Entonces, los macrocomplejos son complejos de dos o más proteínas que interactúan generando una actividad con una función propia. Y aquí les pongo dos ejemplos. Y estos son complejos o proteínas, como Endor, que yo estudié durante mi postdoctoral. Y esta proteína es súper importante en el organismo porque regula la síntesis de proteínas. Cuando esta proteína está muy activada, la síntesis de proteínas se activa. Y como tenemos un proceso que está descontrolado cuando hay cáncer, o sea, hay tanta síntesis de proteína, está tan descontrolada que esto genera los tumores. Entonces, esta proteína se ha visto relacionada o presente hiperactivada en muchos cánceres, como el cáncer de seno, cáncer de pulmón y algunos linfomas. Entonces, es un blanco terapéutico súper importante. Pero casi nadie lo escucha, no lo estudia porque forma un macrocomplejo que es muy difícil de obtener. Entonces, Endor es la que tiene la actividad. Es una quinaz y es la que tiene la actividad. Pero puede tener la actividad, pero si no hay quien le traiga el sustrato, pues no va a tener nada que fosforilar. Y eso es lo que Raptor hace. Raptor es la unidad de este complejo que interactúa con el sustrato. Los dos sustratos que se conocen para esta proteína son S6K1 y 4-4FP1. Ellos, a su vez, regulan otros factores que hacen que la síntesis se active o se inhiba. Entonces, y MLST8 es una proteína que es obligatoria con Endor porque Endor es una proteína muy grande y necesita otra proteína que la acompañe para que la proteja. MLST8 no le cambia la función. Como ustedes ven, MLST8 está en este complejo y en este complejo porque solo interactúa con Endor para estabilizar. Los que le cambian la función al complejo 1 o al complejo 2 es lo que le bube el sustrato. En este caso, Raptor o en este caso, Sim o Rictor y genera otro tipo de respuesta en la célula. Entonces, como les digo, este complejo es grande y ya no solamente hablando de una proteína que tiene que estresar, sino de tres proteínas que tienen que estresar. Entonces, la cosa se va complicando aún más. Y es por eso que muchas personas no le ponen tanta atención a estos macrocomplejos porque son difíciles de obtener. Lo que la gente hace es, por ejemplo, esta es la organización de los dominios. Los dominios son pequeñas unidades de la misma proteína, en este caso es Endor, pero pequeños fragmentos de la proteína que tienen función propia. Así se denominan los dominios. Entonces, en este caso, el dominio en el terminal que está de aquí a aquí, que está caracterizado, ¿por qué? porque tiene como una estructura determinada y tiene una función. Por este lado, se une lo que es Raptor o Richtor, dependiendo del complejo en el que estamos. Y también tiene un dominio FAT que no se sabía bien la función hasta hace poco que se identificó que interactúa con un inhibidor de Endor. Lo mismo pasa para el dominio FRB y el dominio de la quinaza que es el que tiene la función de fosforilar los sustratos. Es lo que la gente hace porque no puede expresar esta proteína tan grande que es de 2.500 aminoácidos, cogen este pequeño dominio que es el interesante de una u otra manera porque es el que fosforila. Entonces, cogen este pequeño fragmento que son solo 200 aminoácidos, lo expresan en bacterias, lo purifican y lo analizan. Y ahí es donde empiezan con lo que llaman pequeños inhibidores, moléculas, drogas y hacen un montón de estudios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos obtienen una molécula que dice sí, y de Endor es buenísima porque ahora va a ser el fármaco para curarse al cáncer, pero resulta que van y lo ponen en el ratón para hacer los ensayos y no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque este es un pequeño dominio fuera del contexto de la proteína completa, fuera del contexto del macrocomplejo, entonces los resultados pueden que sí estén chéveres, pero no reflejan lo que realmente pudiera estar pasando en la célula. y de ahí la gran necesidad de que estos macrocomplejos sean analizados y sean utilizados, sean incluidos en la foto, pues por decirlo así, o en la ecuación durante el desarrollo de los fármacos. De ahí que me interesa tanto este tipo de análisis. Entonces, estas proteínas uno puede usar sistemas para expresar proteína, para poderlas analizar, porque los niveles que las proteínas están en las células son muy bajitos, y uno no puede obtener unas grandes cantidades para hacer análisis. Entonces, uno tiene que hacer algo porque se llama sobre expresar las proteínas, extraerlas y purificarlas para poder analizarlas. Generalmente, el sistema universal que se usa es bacteria, ¿por qué? Porque es barato, porque se hace por todo el lado, bacterias crecen o tan el agua, entonces se ha optimizado muchísimo para expresar bacteria, pero bacteria tiene sus limitantes y eso es que solo se pueden expresar proteínas pequeñas o no se pueden expresar a veces proteínas humanas. Entonces, eso genera limitaciones que en este caso no nos servían, teníamos que buscar por estrategias que nos sirvieran más para esta proteína tan grande y además que es de humano que generalmente tiene más modificaciones post-recusionales. Entonces, lo que yo hice fue ir a otro sistema que es células de mamífero, de hecho, antes de ir a las células de mamífero pasé por otro sistema que es células de insecto que es como el punto intermedio, o sea, digamos, por decirlo así, hablando de pre-decostos, bacteria es muy barato y células de insecto es más, digamos, lo podemos hacer pero células de mamífero es muy costoso que ya les voy a explicar por qué. Cuando nosotros expresamos en las células de mamífero, bueno, usamos un vector como en bacterias que contienen el gen que nosotros queremos y lo que hacemos es una transfección en las células. El transectante es caro, sólo la molécula que usamos para que ese DNA entre a la célula es caro y tenemos que usar estas cajitas pequeñas que más o menos uno alcanza 10 mililitros o una densidad muy baja de células. Estas células como tienen están limitadas a esta cajita no van a poder crecer y sobrecrecer y sobrecrecer entonces vamos a tener siempre una cantidad mínima de células o una cantidad X de células que no nos va a dar mucha proteína. Entonces, si yo quiero tener más proteína me toca crecer más caras. Entonces había momentos en los cuales me tocó hasta transectar 40 caras o sea, 40, el costo era impresionante cuando yo estaba en un laboratorio que tenía un buen gran para esto eso fue conveniente pero buen financiamiento para esto pero pues no es viable no podemos estar trabajando de esa manera y gastando esas cosas entonces lo que hice fue bueno y aparte de que el transectante es caro también hay que usar las cajitas hay que usar los medios y pues 40 cajas en un incubador eso es prácticamente difícil entonces lo que yo hice fue empezar a mirar buscar por estrategias para disminuir esos costos o sea, ya no tener que transectar las 100 cajitas sino más bien empezar a generar líneas celulares que expresen esta proteína que yo quiero de una manera constante no solamente con la transacción entonces para eso lo que yo hice fue usar bueno yo utilicé esto se puede hacer de varias maneras pero les voy a explicar la manera como me funcionó con esto entonces lo que yo hice fue el detector que uno usa generalmente para poder expresar para meterle a la célula o a la bacteria para que se exprese la proteína yo metí mi proteína de interés y también tenía un cassette de resistencia a antibiótico con ese vector lo que yo hice fue es un vector que era compatible con partículas de virus para armar un virus lo que llaman un lentivirus metérselo a las células y después yo como ese vector también tenía un cassette de resistencia para antibiótico les aplico el antibiótico lo que llaman aquí selección entonces matan las células que no tienen el cármido ¿por qué? porque no tienen la resistencia y solo me van a quedar las células que sí tienen la resistencia y una vez yo genero las células que tienen la resistencia que al mismo tiempo tienen el fragmento de la proteína que yo quiero expresar solo hago una transfección esta es la única transfección que yo hago no necesito más entonces esas células las puedo ir expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta que hasta lograr la cantidad que yo quiero entonces ahí ya eliminé el costo de la lipofectamina por lo menos ¿no? medio también y de cajas porque en accidente de cajas pero entonces el problema que me quedaba era la escalada ¿por qué? porque con una cajita pequeñita tampoco es que pueda hacer mucho me toca incrementar ¿verdad? la producción y ese fue el siguiente paso que decidí optimizar y la nueva estrategia que decidí desarrollar en el laboratorio el cual fue también un reto porque este laboratorio no hacía nada de biología estructural nada me tocó desde cero incluso para las células de mamífero empezar de todo comprar los incubadores comprar el sistema comprar un frasco leer optimizar o sea que se muestra fácil pero este es un proceso de optimización impresionante lo que requiere también de análisis de costos entonces una vez tenemos esta línea celular que ya expresa la proteína que yo quiero lo que yo hice fue estas células generalmente las manejamos pegaditas en un platito lo que se llama adherentes entonces si yo me sigo con las cajitas de 10 centímetros voy a tener otra vez como les digo una cantidad muy limitada de células y yo necesitaba para los análisis que yo quería hacer por lo menos un litro de células entonces lo que yo hice fue adaptar estas células que estaban pegadas adaptarlas a suspensión entonces esto también es un proceso que requiere mucho trabajo porque requiere ir poco a poco disminuyendo la cantidad de suero sin matar las células porque el suero le sirve a las células para sobrevivir entonces uno le va haciendo la curva de disminución de suero y eso les ayuda a despegar porque el suero es lo que las mantiene adheridas al plato y al mismo tiempo para que se puedan oxigenar uno tiene que meterlas en un incubador que va rotando pero esa rotación también tiene que irse optimizando porque si uno las pone muy rápidos se maltratan entre ellas mismas y ellas se tienen que adaptar porque eso es un cambio de condiciones para ellas ellas también se estresan y si se estresan empiezan a liberar compuestos que las vuelven tóxicas y las malas entonces toca ir con cuidadito a las células y les haciendo que esta no les funcionó regresar volver a optimizar y ese tipo de cosas pero logré después de mucho esfuerzo logré poder hacer litros de esas células que ya no eran pegaditas sino estaban en suspensión entonces tengo litros de células aparte de todo elimino lo que es el trabajo de estar pasando de una cajita a la otra de la otra cajita a la otra para ir expandiendo pero yo voy simple y llanamente empiezo con un volumen porque las células a medida que alcanzan una densidad necesitan volverse a diluir para que vuelvan a crecer entonces era fácil yo simple y llanamente pesaba un frasquito digamos de eso que tiene cierto volumen 100 mililitros cuando ya alcanzaban una densidad muy alta solo las expandían un volumen más grande un litro entonces ellas volvían a crecer y yo solamente tenía que esperar a que ellas crecieran alcanzarán la densidad que quieren tienen la proteína que yo quiero después lo único que yo hago es colectar las células y extraer la proteína que yo tengo entonces si logran ver eso fue una base impresionante en esto y le cambia a uno el concepto de lo que es poder analizar estos macrocomplejos en estas líneas celulares ¿no? estaba muy bonito entonces como vuelvo yo hice el desarrollo de esta técnica en el laboratorio para estudiar el complejo ENTR ¿por qué? porque es un blanco de la película al cual estamos muy interesados entonces ahí siempre está la pregunta pues es un macrocomplejo hay varias proteínas tú haces la línea celular contra qué proteína entonces yo dije bueno si la hago contra ENTR ENTR están los complejos entonces si bajo a ENTR se me van a venir los complejos purificar la proteína va a estar más complicada entonces pues sí para ENTR lo bueno que había que hacer era porque ENTR es la más grande de todas la proteína más grande es ENTR tiene 2500 aminoácidos Raptor tiene 1500 tiene menos y MLCA es pequeñita tiene los 600 aminoácidos entonces siempre uno busca la proteína con la que más problemas tiene para hacer este tipo de cosas porque es como que la que le va a optimizar de más entonces hice una línea celular en la cual este me expresaba ENTR pero lo que hice fue en el vector poner un reportero lo que llama ese reportero lo que me indica lo que me deja ver es cuando yo transfecto si la proteína se está expresando o no en dónde y en cantidad lo que es la eficiencia de transfección que tengo y eso es lo que veo aquí este es un campo blanco de las mismas células y este es el campo fluorescente el reportero que yo puse fue la proteína verde fluorescente entonces cuando yo le doy fluorescencia a las células me muestran el color verde entonces esto quiere decir que todas las células que yo tengo verdes acá expresan la proteína que yo quiero expresan ENTR y cuando yo veo los niveles de expresión o sea esto es el basal pero cuando sobreexpreso al menos veo que tres veces se me ha incrementado el nivel de la proteína entonces estoy sobreexpresando estoy expresando ENTR porque esto lo hago con un anticuerpo específico para ENTR entonces por ahora todo va bien no te moleste bueno entonces después de expresar la proteína ah bueno entonces esa fue la otra inconveniente como les dije si yo hago la línea celular solo para ENTR se me pueden venir los dos completos entonces lo que yo hice fue generar una línea que esa línea de ENTR también expresara Raptor de manera constitutiva entonces hice el mismo proceso que hice con ENTR pero lo hice con Raptor solo que en esta diferencia en este caso cambié la resistencia al antibiótico ¿por qué? porque no puedo usar el mismo antibiótico con el que le seleccione ENTR porque si no no voy a seleccionar más y eso es lo que yo necesito ahora no quiero las células que tienen ENTR solo quiero las células que van a tener ENTR y Raptor entonces use otro anticuerpo otro antibiótico y eso me permitió generar una línea que tienen las dos proteínas ENTR y el Raptor y a esas dos proteínas les puse un tag diferente en el caso de ENTR les puse histidinas y en el caso de Raptor les puse todo este tipo de cosas lo podemos hacer haciendo ingeniería en el plásmina uno simple y llanamente les pone las secuencias donde la quiere así en el N terminal en el C terminal que tan alto lo quiere y esta es la maravilla de la ingeniería de proteínas y usando estos tags yo puedo purificar la proteína quiere decir de esas células que yo las traigo la van y bueno entonces hago la purificación por histidinas esta es por decir es la línea de la fracción de purificada pero yo veo muchas proteínas muchas bandas entonces esto como que esta purificación por histidina no me gusta mucho pero cuando voy y hago por el FLAR que es lo que me interactúa con el Raptor veo las bandas específicas veo no veo tanta impureza veo Raptor acá y veo ENTR acá casi casi a concentraciones estequiométricas entonces esto fue esto fue muy muy alentador para nosotros porque después de tanto trabajo después de tanta cosa vemos que si está funcionando y que la hipótesis que teníamos al principio funcionó y este es el proceso de purificación esto les estoy mostrando para validar que las técnicas que desarrollamos funcionaron hicimos con el anticuerpo para identificar que las proteínas que estamos viendo efectivamente es lo que estamos viendo no que yo digo así estaban las ENTR yo le hice su Western Blood y este es ENTR específico Raptor específico y en el S8 que siempre viene juntos y como vemos podemos aislarlo en muy buenas cantidades estos son muy buenas cantidades viniendo de proteínas de células de mamífero entonces logramos expresar este macro complejo con una actividad ah bueno y esa es la otra este macro complejo tiene la actividad quinaza entonces me tocaba si la estoy expresando tengo que ver si está activa porque si no vuelvo a lo mismo o sea hice tanto trabajo pero al final no me funcionó y entonces puse este complejo que es una quinaza lo puse con el sustrato y lo que hice fue evaluar el nivel de fosforilación entonces fui capaz de sacar el macro complejo purificarlo y obtener este la fracción activa como lo decimos acá entonces esto ¿para qué no sirve? o sea tanto trabajo y al final estas nuevas tecnologías ¿para qué? pues para mi proyecto genial porque yo puedo evaluar diferentes tipos de cosas pero yo ¿por qué lo quiero comercializar? porque veo la necesidad de que esto es una herramienta súper poderosa para el desarrollo de medicamentos y más ahorita porque estoy hablando de EMTO pero en general en macro complejos ahorita que estamos en el laboratorio investigando enfermedades del desarrollo del cerebro la mayoría de los factores de riesgo son proteínas gigantes y esas proteínas gigantes nunca están solas esas proteínas gigantes siempre están en el contexto de macro complejos entonces si nosotros no vamos y no usamos condiciones que son similares a las que están en nuestro sistema difícilmente las vamos a poder combatir y aparte de eso pues está lo que es la medicina de precisión porque cada persona o cada enfermedad tiene su propia característica también es que todas con una sola medicamento vamos a eliminar el cáncer con un solo medicamento vamos a eliminar la depresión siempre hay otros factores entonces entre más información tenemos y esta información sea más real a lo que pasa nuestro sistema pues vamos a poder avanzar más rápido ¿verdad? y una de las formas en que nosotros podemos aplicar estos macro complejos en la industria y en la investigación en los laboratorios de investigaciones pues bueno hacemos las dos fosforilaciones in vitro que fue lo que yo les acabé de mostrar que hicimos con Emptor en donde tú puedes cambiar la concentración de ATP o puedes usar un inhibidor o puedes hacer mutantes del sustrato entonces para todo ese tipo de investigaciones esos macro complejos te van a permitir porque ya están puros sustrabe la concentración que estás utilizando entonces se va a permitir obtener datos para este tipo de ensayos para los laboratorios que quieren hacer este tipo de ensayos hay otro que se llama el high-trumpo screening que está muy de moda ahorita que es lo que se hace en las farmacéuticas en donde ellos tienen una librería de pequeñas moléculas y uno lo que hace digamos es el ensayo de fosforilación pero al mismo tiempo está haciendo el ensayo de fosforilación en 384 pocitos con 384 moléculas diferentes entonces ahí vemos por ejemplo donde no hay fosforilación no pasa nada y donde hay fosforilación poquita amarillo donde hay harta fosforilación y podemos ir rankeando esas pequeñas moléculas y basado en ese potencial inhibitorio que esas moléculas tienen se pueden diseñar ahora sí que es la base de los fármacos ¿verdad? entonces esta es otra aplicación para la cual la purificación de los macrocomplejos es ideal esto es para pequeñas moléculas pero también los macrocomplejos y la verdad fue que esto pasó en mi proyecto de doctorado se identificó una proteína que inhibía el complejo en toce 1 pero era proteína no era una pequeña molécula generalmente los fosforilings son para pequeñas moléculas pero para moléculas más grandes hay otras técnicas en las cuales lo que se hace es cuando digamos en toce tan grande se le une una molécula pequeñita entonces por ejemplo el peso molecular pasa de 1.000 a 1.001 la pequeña molécula está digital entonces eso no hace diferencia por eso requerimos high bloodstream pero si a una proteína de 1.000 se le une una proteína de 500 o una proteína de 200 entonces eso ya lo podemos diferenciar y aquí en esta técnica hay muchas pero les estoy solo mostrando una en la cual cuando en toce se une a algo o en este caso una proteína se une a otra va a retrasar el corriimiento con el que migra en una electroforesis en una termoforesis entonces en toce solo la migra de una manera pero cuando está una uña a otra como que se va retrasando y ese retrasar se puede hacer una correlación entre la concentración y el retraso por ejemplo así y se determina la constante de afinidad y se entiende mucha información también que se puede con estos macrocomplejos y finalmente y es el que yo me afano que es la estructura de los macrocomplejos que es el que nos va a poner mostrar la foto prácticamente de cómo está formado este macrocomplejo cuáles son los aminoácidos la estructura que forma por dónde está el sitio activo entonces por dónde se puede atacar o cómo se conforma cuáles son los elementos que son importantes para la actividad y por ende cómo se van a poder inhibir entonces todas estas son las aplicaciones que estas tecnologías que les mostré y la importancia de los macrocomplejos tienen en nuestro sistema entonces como le digo esto es algo que se ha obtenido con mucha experiencia a lo largo del tiempo entonces que tiene un potencial tiene un potencial muy grande que yo he visto porque mucha gente no lo quiere hacer entonces yo digo yo tengo yo me sé la técnica yo tengo la experiencia yo lo sé hacer soy capaz de hacerlo con varias técnicas porque conozco varias proteínas porque conozco más o menos ya sé caracterizar dependiendo de la secuencia de la proteína qué tipo de sistema de expresión decir de si bacteria o maníferos o si me das insecto si mejor hago un tema por complejo por este lado por el otro sé cómo jugar y eso es lo que yo quiero es el servicio que quiero proveer a las diferentes instituciones entonces lo que yo hice y fue y ahorita lo establecimos con el laboratorio que estoy haciendo que es una enfermedad del sistema de desarrollo del cerebro es hacer esto proveer como hacer como una pequeña empresa o también una unidad de prestación de servicios también para establecer colaboraciones con la cadena y apliqué a un programa con estas nuevas tecnologías apliqué a un programa de Magui que se llama Startup que es para formación de pequeñas empresas este era un concurso en el cual teníamos que presentar un proyecto que tuviera un potencial comercial o potencial de prestación de servicios y tenía que hacer un clic para poder que ellos vieran como nosotros digamos vendemos la idea o como nosotros pensamos que eso tiene un potencial a la humanidad global entonces les quiero compartir el clic que hice porque ganamos o sea nos pasaron al concurso entonces vamos a poder ir a que nos enseñen cómo hacer una empresa porque ya hasta ahora como lejulita entonces les voy a compartir no sé si el audio está ah está en inglés porque pues fue para el programa de Magui vamos a ver si se va a poder de Magui hello my name is Amanda we are the founders of Viewpro we are a vehicle partners in this project we have been doing research for some years and we have seen the need to have Viewpro with propagological standards to advance medical research and this is what we are making for a Viewpro por lo que nos ayudará a la costumbre design para el establecimiento de diferentes assets que pueden ayudar a la investigación en la academia y en la academia para poder ayudar a los clientes en la academia y 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 en la academia gracias gracias por su atención entonces estamos muy contentos de poder de pronto si vamos a poder llevar estas ideas al siguiente nivel y que yo creo que con esto definitivamente vamos a ir al siguiente paso de lo que es la industria farmacológica por lo menos en el diseño de fármacos bueno entonces esa es la parte de investigación que he hecho hasta ahora de las nuevas tecnologías que hemos desarrollado y les quiero compartir también lo que es la parte que he hecho de dos iniciativas muy bonitas una que es en Canadá contribuí a la formación de un grupo de mujeres en la ciencia mujeres inmigrantes lo que tenemos es una red que tiene como objetivo construir un entorno de colaboración y esto nació porque personalmente pasé muchas dificultades en todos los procesos migratorios que tuve cuando migré a México aunque era el mismo idioma uno pasa dificultades es una cultura diferente uno llega solo uno no sabe para dónde moverse y cuando llegué a Canadá mucho más yo tuve la dificultad de llegar sin saber inglés entonces ahí sí más que perdida y eso le genera a uno un retraso en el desarrollo de cómo vincularse a la sociedad dónde buscar trabajo por dónde empiezo prácticamente uno llega a un país donde no conoce a nadie es por dónde empiezo y eso es lo que queremos en este grupo es proveer las herramientas y poder soporte a la mujer para que ellas sepan a dónde dirigirse al menos tengan alguien que les escuche y ese es el lema que nosotros tenemos que es voy a ver es que nosotros somos más fuertes juntas y eso es lo que nosotros queremos y nosotras mujeres con diferentes capacidades con diferentes habilidades nos unimos pues vamos a poder crecer oye mira yo necesito este trabajo no pues yo tengo un contacto allí yo te contacto y así nos vamos ayudando y vamos creciendo en este ámbito y el grupo ha crecido mucho estamos en nueve ciudades en Canadá en ciudades principales yo estoy en la ciudad de Ottawa y tenemos 19 líderes entre ellas hay varias colombianas muy orgullosas y hemos tenido 500 participantes en las 70 reuniones que hemos tenido hasta ahora en el lapso de un año hemos podido distribuir mucha información y promover mentorías por las redes sociales tenemos más de 1.600 contactos y seguimos creciendo porque creemos que podemos hacer un cambio podemos contribuir a disminuir la brecha de género podemos contribuir a que las mujeres y la ciencia tengan mejores oportunidades obtengan menos las oportunidades que merecen y mi esfuerzo no se para en Canadá también aquí en Colombia contribuir a la formación de un grupo de educación es un proyecto educativo que tenemos en el Tolima yo soy de Tolima naciendo ayer entonces muchos tolimenses nos unimos para llevar educación STEM a las zonas de donde la educación no llega son las rurales y porque estamos enfocados en el Tolima pues porque es donde conocemos tenemos contactos pero pues la idea es ayudar al que se necesite llegar la educación a los niños que es lo importante entonces esta es nuestra visión en el STEM Tolima que es promover experiencias de aprendizaje en las diferentes áreas STEM ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas para que los niños tengan un acceso a todas estas ramas de una manera equitativa las dos misiones que tenemos son esto dar el acceso y dar el primer paso en el Tolima hasta ahora no hemos tenido la competencia de alguien que esté haciendo cosas similares en esta región y definitivamente tenemos que empezar nosotros pensamos que si nosotros lo hacemos otros también lo van a hacer y hay muchos grupos que lo están haciendo en toda Colombia lo cual es muy bonito y estamos estableciendo colaboraciones la verdad para poder entre más lleguemos a todos los rincones de Colombia podamos educar a nuestros niños nuestro país va a progresar y ellos van a progresar también y en lo que estamos enfocados es en el empoderamiento de las niñas queremos que las niñas se den cuenta de todas las capacidades que tienen que las exploren que exploren su liderazgo porque hay muchas actividades y esto es una uno de los estimas en las que yo estoy comprometida a eliminar y es que hay actividades de niños y actividades de niñas no señor todas las actividades son para niños y para niñas lo que pasa es que si le ponemos esas actividades solo para los niños pues por supuesto los niños son los que van a desarrollar las habilidades y a la niña las ponen a jugar con muñequitas no todo lo pueden hacer la niña las niñas pueden hacer robots las niñas pueden jugar con legos las niñas pueden tienen todas las capacidades pero a veces la sociedad les da esta idea de que ellas no pueden de que eso es para niños entonces las van sus ganas y lo van dejando a un lado y eso no es así entonces este es un proyecto definitivamente de integración en el que debemos sacar adelante este papel entonces una de las actividades que hemos hecho es concientizar a los niños de las diferentes profesiones que hay para que no se queden solamente son las pequeñas impresiones que ellos tienen de los profesores pero sepan que ellos de las profesiones pero que ellos sepan que pueden ser profesores pueden ser doctores pueden ser ingenieros pueden ser lo que ellos quieran y que existe y que ellos pueden y también esto ya lo hicimos de una actividad que hizo una profesora que es cofundador con nosotros también se llama Alexa y ella lo hizo que fue la Feria de la Ciencia en Rovira en una escuelita por allá bien lejos ella nos cuenta que tiene que bueno llega a la ciudad en moto y luego otra vez dos horas por allá en moto en la trocha y luego en caminando y eso es lo que ella tiene que hacer y que los niños lo que tienen que hacer es caminando también como desde las seis de la mañana para llegar a sus clasesitas en donde no tienen pupitres en donde no tienen a veces los recursos necesarios para ese tipo de actividad pero que les llegue un poquito de ciencia ella decía que esos niños están fascinadísimos con todos estos experimentos y eso es lo que ellos quieren lo que nosotros queremos que ellos sientan que se puede que ellos van a tener acceso que van conociendo poco a poco esas actividades y nuestro objetivo es seguir creciendo y generar recursos para poder darle a ellos los recursos para que puedan avanzar y puedan conocer más este tipo de cosas entonces hasta aquí es mi presentación les agradezco muchísimo por su presencia bueno pues ahora en esta segunda parte entonces me voy a sentar contigo para hacerte algunas preguntas para charlar un poco siempre relajadamente y profundizar algunas de las cosas que ya nos has dicho bueno pues primero darte las gracias por compartir esas experiencias yo sé que también por experiencia propia uno tiene guardado un montón de cosas de experiencias que le han pasado a su vida y siempre está buscando la oportunidad perfecta para contarlo porque de alguna manera contar las cosas que aún no le han pasado pues puede ayudar a mucha gente sentar como una línea de pensamiento a saber un poco qué le puede esperar sobre todo cuando pues has salido afuera y has tenido experiencia en varios países entonces bueno tenemos algunas preguntas de nuestros estudiantes también otras que yo personalmente pues quiero hacerte de pronto la primera sería saber cuál ha sido ese momento así como más feliz en tu carrera científica que tú dijiste esto realmente me apasiona y quiero seguir adelante y también cuál ha sido ese momento como negativo que te ha costado muchísimo y que te ha puesto a pensar como y ya será que esto sí es lo mío sí claro bueno para mí fue un reto la verdad en Canadá porque yo no tenía el idioma entonces para mí es difícil porque a mí me gusta mucho compartir mis experiencias me gusta mucho hablar y en Canadá me tocó quedarme callada por casi un año no podía hablar no sabía qué decir mientras aprendía entonces para mí fue una satisfacción muy grande cuando yo recibí el doctorado porque yo pensé que no podía cuando yo incluso en mi proceso de aprendizaje del inglés presenté varias veces el examen el TOEFL y lo fallaba y lo fallaba y a momentos que yo decía no yo no puedo o sea el idioma no para mí o yo no sé pero no puedo y no pues como al mismo tiempo me llegaba no pues como no va a poder sigale echando ganas no tienes que algo le está faltando y dele y dele y dele y es una una ruleta es una montaña rusa eso es lo que uno tiene que entender a veces que no todo es felicidad y no todo son éxitos y no todo que uno va para abajo pero que uno tiene que aprender que de ahí va a poder salir no toca echarle un poquito de energía a esto y vamos a poder arrancar entonces sí fue muy satisfactorio para mí el doctorado y algo que fue que fue como por supuesto no tiene muchas experiencias positivas y negativas pero una que me marcó mucho fue también durante el doctorado que hubo gente que no colaboró o sea que veían esa necesidad que yo necesitaba que yo tenía del inglés y de esto y que lo que hicieron fue como como espicharme entonces eran momentos donde decía me está costando y no sé de dónde agarrarme será entonces que sí será que no esto no es para mí entonces esos fueron momentos muy difíciles y tiene un poco que ver con la cultura porque claro los canadienses pues reconocen por ser un poco fríos muy apáticos sí fue una cultura muy diferente de la latina exactamente y fue la cultura y la verdad no fueron de los canadienses lo bonito de Canadá es que hay una cantidad de inmigrantes de todos lados entonces uno tiene relaciones amistades amistades con mucha gente de muchos países pero por supuesto ellos tienen diferentes formas de actuar y sí con uno de unos países particulares fue el problema que tal vez no bueno sí hubo problemas y ellos fueron los que no me dejaron como avanzar al ritmo que yo quería más o menos y una recomendación sería para los estudiantes que están pues aquí en Colombia poner las pilas al inglés o no yo creo que eso es algo que muchas veces ellos pasan por alto y dicen no ya llegará el momento pero yo creo que les ahorraría un montón de dolores de cabeza pero por supuesto pero por supuesto y eso es algo bonito que yo he visto que ahorita hay más jóvenes hablando inglés eso está súper chévere las redes sociales también que te permiten tener amigos en todas partes del mundo es que si tú sabes hablar inglés tú te puedes comunicar con cualquier persona en el mundo entonces la necesidad es grande en el área de la ciencia es por supuesto número uno entonces desde lo más temprano que empiecen muchísimo mejor eso les va a eliminar una barrera les va a permitir un avance mayor bueno tú que has tenido experiencia en Colombia México Canadá cómo comparas la investigación que se hace en esos países porque saliste de Colombia lo primero que te encontraste fue México en ese momento creo que México pues estaba bastante mejor que lo que está ahora incluso y que Colombia y luego saltaste a Canadá cómo ha sido esa comparación sí uy sí el cambio de hecho yo puedo decir que fui consentida cuando llegué a México pero llegué al Instituto de Biotecnología que es un instituto de excelencia en México y eso estaba dotado con un montón de cosas primero la conciencia cuando nosotros aquí hacíamos cosas en el laboratorio nosotros reciclábamos usábamos las pipetas de vid yo la la allá todo lo tirábamos un guante me lo pongo aquí en un momentico y lo tiro y yo no podía yo me los guardaba yo ahorita lo vuelvo a usar pero aprendí muchas cosas y muchas técnicas que cuando yo llegué a Canadá la verdad llegué bien preparada o sea no mal preparada sino porque llegué conociendo esas técnicas había gente que me decía ¿tú cómo sabes hacer un mini prep? o sea purificar DNA con el kit y pues porque yo lo hacía en México y no ellos pensaban que es que uno está muy retrasado y uno no pero no la verdad que el cambio no fue entre México y Canadá no fue tan tan grande o sea tan diferente en México y entre Colombia y México y entre Colombia y México México tenía en ese entonces muchos más ¿resources? recursos muchos más recursos tenían muchas más cosas tecnologías y por supuesto esto de que el estudio fuera tan gratis o sea eso ya le permitía a muchos estudiantes subir su nivel tener a uno ya le tocaba ser mejor cada vez porque estaba al lado de muchos profesionales doctores ese tipo de cosas entonces si había esa gran diferencia luego en tu educación aquí en la Universidad Nacional de Colombia ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho los profesores o algo que te hubiera servido para lo que vino después? si pudieras devolver la película ¿qué te hubiera gustado que te hubieran no sé promovido bueno aparte del inglés sí aparte del inglés es eso que se puede o sea yo tuve la fortuna de contar con mi hermana que me dio la información pero no había mucha información en ese entonces y la Universidad Nacional tiene muchísimos recursos es que cuando yo fui a mirar los convenios o sea quedé aterrada y que yo potencialmente podía ser una estudiante en cualquier universidad del mundo pero no lo sabía entonces ese tipo de información en ese entonces faltaba muchísimo tratar desde los profesores que lo motivaran que vieran que ciertos estudiantes tenían esa motivación entonces tratar de agarrar a esos estudiantes y hacer como mentorías como de mira estos son los obstáculos que se pueden presentar o aquí en el departamento de química había muchos profesores que ya habían ido habían hecho doctorado afuera del país entonces tenían la experiencia tal vez si hubieran compartido eso hubiese sido sí exactamente bueno ahora en cuanto al trabajo de investigación que haces propiamente dentro de unos años cuando ya estés no sé de pronto a punto de jubilarte ¿cómo te gustaría jubilarte? o sea ¿cuál es ese sueño desde el punto de vista investigativo que te gustaría alcanzar en tu carrera científica que estás luchando fuertemente por llegar a aquí? pues siempre me ha gustado mucho la investigación y lo que quiero tener es un laboratorio un lugar donde que se pueda consolidar ¿no? en donde yo pueda hacer la investigación que quiero que me gusta y al mismo tiempo poder ayudar a los estudiantes a hacer su formación académica también porque siempre he tenido eso de transmitir conocimiento de que incluso hace poquito lo hablaba con la profesora y es que durante el doctorado me pusieron a un estudiante de verano estuvo conmigo tres meses no sabía ni coger la pipeta entonces yo le enseñé todas estas cosas que yo sabía y bueno este fue desde el del periodo que tenía en el laboratorio y después yo tenía una proteína que analizar que yo no sabía la técnica y la estaban haciendo en la universidad de Berkeley entonces cogí mi muestra la envié a la universidad de Berkeley cuando recibo un mensaje de este estudiante me dice profe me di cuenta que usted envió esta muestra y quise analizársela yo mismo y aquí está todo el resultado entonces fue un estudiante que yo ayudé en ese entonces que le gustó la biología estructural tenía mucho potencial para eso hizo un doctorado tenía una posición en Berkeley bueno no pero un postdoctorado estaba haciendo doctorado en Berkeley había aprendido técnicas que yo no sabía entonces es eso donde el estudiante supera al maestro me fascina me encanta esa retroalimentación eso es muy gratificante que bueno pues ahora quiero preguntarte un poco por ese papel justamente de el investigador frente a la sociedad porque muchos investigadores se encierran en su burbuja de conocimiento pues les importa solamente como eso en muchos casos llenar ese ego profesional pero se olvidan un poco pues de cómo llegaron ahí y de la importancia que tiene de que esto tenga continuidad porque la ciencia está hecha por humanos y eso implica que esos humanos tienen que darle una continuidad entonces cómo qué consejo cómo llegarías a esos investigadores que no ven la pertinencia de llevar esa ciencia y de procurar que las nuevas generaciones se enamoren de la ciencia y que la hagan propia a mí como la manera que lo tengo es cada manera de pensar es respetable ¿verdad? pero lo que yo digo es que eso es sinónimo de pobreza para decirlo así porque y eso me lo enseñó mi papá nuestra riqueza está en nuestro cerebro o sea todo lo que nosotros tenemos y aprendemos lo tenemos acá y nadie nos lo va a poder robar pero también al mismo tiempo si lo tenemos acá y lo dejamos acá no tenemos nada entonces lo más bonito lo más que lo puede hacer uno demostrar toda la riqueza ahora sí es compartir ese conocimiento que la gente sepa todo lo que tú sabes todo lo que has hecho lo que has superado de otra manera solamente va a ser para ti mismo y para tu ego pero no vas a poder expandir tu conocimiento es como la manera de hacer un legado ¿verdad? de que tu conocimiento pase de aquí a allá de que sea copiado genial que a mí le copien el conocimiento que la gente siga y lo mejore no la manera de trascender de otra manera ahí queda en el caso de Canadá pues también es un país que se reconoce por tener políticas científicas mucho más robustas que las que tiene Latinoamérica ¿cómo te imaginarías aquí alguna propuesta o que te gustaría que sucediera en los próximos 10 años para que todas estas iniciativas como las que tú tienes se puedan articular de alguna manera o sea necesitamos cambiar la política o necesitamos cambiar la mentalidad las dos sí las dos hay que bueno la manera más fácil por ahora es cambiar la mentalidad empezar a socializar empezar a difundir empezar a generar la necesidad de que la gente vea la necesidad de un cambio para poder evolucionar para poder innovar para poder salir adelante ¿cierto? y al mismo tiempo es haciendo presión para que se vayan generando las políticas para que se le vaya a fundaciones o las personas que se dan la tarea de difundir de generar conciencia sean apoyadas se les escuche y puedan tener un valor ¿no? para que puedan su iniciativa pueda llegar definitivamente pueda ser fortalecida y pueda ser sostenible ¿te gusta la idea del ministerio de ciencia tecnología y innovación? si me gusta pero espero que si sea lo que se espera hay unos países en los cuales tienen ministerio pero no hacen lo que se podría estar haciendo para que los países salgan adelante en ciencia y tecnología pero el hecho de que ya Colombia lo tenga y que estén pensando de esa manera para mí me dice bueno lo están pensando se puede hacer quieren innovar quieren hacer entonces tengo todas mis esperanzas puestas en que así va a ser ojalá algo que también los científicos normalmente le tienen mucho miedo es a meterse en cosas de política pero yo creo que en esos grandes países que han logrado tener políticas científicas pues siempre hay por ahí unos científicos que muchos de ellos se alejaron de la ciencia pues con esa idea de lograr que la ciencia se fortalezca incluso a costa de su propio desarrollo científico pero aquí en Colombia no es tan fácil no es fácil exacto muchos los políticos no nos escuchan ellos para nosotros nosotros sabemos de qué estamos hablando y por ejemplo algo que se está haciendo ahorita en Canadá es eso se están haciendo movimientos por decir para que la ciencia sea incluida en la política entonces se están haciendo reuniones porque algo así como con IWS con el grupo que tenemos de mujeres vamos a hacer una reunión en Ottawa en lo cual estamos llamando a los líderes los candidatos porque esas son las personas que tenemos que caerles porque ellos no son los que quieren ganar campaña estamos reuniendo a los candidatos estamos reuniendo a nuestras mujeres científicas y diciéndoles bueno esto es lo que necesitamos estas son las mejores que podrían hacer entonces a ver cómo ellos van a apoyar y a empezar a meter la ciencia en el ámbito político en esta iniciativa tan bonita que tienes de Estempto Lima ahí pues supongo que también no solamente son los niños y jóvenes sino también están sus familias que muchas veces en países como el nuestro pues son un muro que también tenemos que de alguna manera superar y es que los niños y los jóvenes están muchas veces motivados pero sus familias no y entonces eso crea una barrera porque ellos no van a saltar tan fácil ese muro cómo llegar a esas familias cómo decirles miren la ciencia la tecnología es algo no solamente bueno para el desarrollo del país sino bueno para el desarrollo personal o sea puede ser una experiencia de vida muy enriquecedora y muy buena para los hijos sí lo que nosotros estamos tratando de hacer es vincularlos y bueno lo que se está haciendo más que todo en Rovira la profesora de Rovira ella hace que sea no solamente los niños que vengan y participen en las actividades sino que sus padres tengan también un papel un papel de guías de que ellos se enteren hay cosas en las cuales ellos también quedan maravillados entonces esa es la idea de que ellos entren en las diferentes actividades que estén haciendo de manera de participación y también se trata de enfocar las actividades como a la necesidad de la región como a la necesidad de donde ellos están para que ellos digan ah si esto nos interesa porque si vamos a un lugar donde no tienen tecnología y queremos hablarle de la tecnología pues los papás me dicen no pues no aquí no se puede entonces hacemos por ejemplo la profesora en Rovira está haciendo huertas donde se ponen los tomates se miran y los cultivan son cosas que al final ellos van a cosechar y van a hacer para ellos entonces ellos ven la ganancia de este tipo de procesos van aprendiendo y se van entusiasmando y al mismo tiempo dejan ir a sus hijos a participar en estas actividades justamente hay una pregunta que tiene que ver con el tema de las implicaciones que tiene lo que tú estás investigando en un país como Colombia que tenemos una biodiversidad pues enorme ¿por qué crees que es importante la investigación en bioquímica en un país como Colombia en un país con las características que tenemos y que no se vea como algo solamente exclusivo de los países que pueden tener esos grandes laboratorios y que pueden hacer esa ciencia alejada de los problemas comunes que tenemos acá en Colombia a mí lo que me gusta de la bioquímica y yo siento que lo importante es que explican muchos fenómenos de los que pasan es una herramienta súper importante para entender las enfermedades entonces enfermedades hay aquí y hay allá y si nosotros queremos avanzar en este ámbito debemos aprender estas cosas básicas esto es ciencia básica desde analizar las secuencias del DNA mirar cuáles son las diferencias analizar las poblaciones entonces esto también nos va a dar información de nosotros mismos de las enfermedades potenciales que nosotros tenemos y generando herramientas para nosotros porque las enfermedades que tenemos acá no son las mismas que hay en otros países entonces cada país tiene su propia necesidad y es bueno que nosotros la conozcamos y no que vengan de otro país a decir no o estar dándole las muestras a ellos para que ellos los analicen y ellos por decirlo así se lleven el crédito cuando nosotros tenemos todas las capacidades para hacerla y no es tan complicado pero si falta la educación pero pues se puede o sea tenemos muchas personas capacitadas en el área de la bioquímica que pueden que es importante hacer ese salto pasar de ser consumidores de ciencia y tecnología a empezar a generar nuestro propio conocimiento porque si está en la educación tenemos que empezar a educarlos a los jóvenes desde ahora con esa mentalidad y eso es la verdad me trajiste un punto súper importante porque siempre se ha pensado que nosotros los que hacemos ciencia en los laboratorios y ahí se quedan pero nuestra ciencia tiene un potencial comercial pero nosotros no sabemos cómo por dónde por dónde agarrarle lo que se está buscando últimamente es generar el puente entre la industria y la academia porque todas las investigaciones que nosotros hacemos los que hacen aquí en la Universidad Nacional son a veces hay nuevos encuentros y estos nuevos encuentros tienen potenciales que pueden ser comercializables ¿Cuál es ese gran reto que tiene el campo de investigación en el que tú estás? Digamos que en diferentes áreas pues que probablemente conozco un poco más como la física la astrofísica pues uno tiene como esa gran pregunta a solucionar ¿Hay alguna pregunta así clave en la bioquímica o es fruto de la experimentación y se llega muchas veces a resultados casi que inesperados ¿verdad? Sí, exactamente y eso es un buen punto sí, definitivamente con la experimentación porque yo puedo aprender hoy con una proteína X pero esa proteína es totalmente diferente a todas las otras cada proteína tiene su propia identidad tiene su propia cosa y a ver nos pasa ¿no? vamos a expresar esta proteína que se ve que tiene una estructura súper chueve la expresamos y no funciona para nada nos toca modificar todo el protocolo y por ejemplo me pasó en el doctorado una proteína súper difícil de expresar y todo pero cuando cuando obtuvimos fue un montón de trabajo cuando obtuvimos la estructura fue un plegamiento nuevo entonces ganamos puntos de novedad nos demostró un mecanismo de función nuevo nos trajo un montón de cosas que fueron fascinantes pero si eso todo cambia con el sistema que se está trabajando que también es lo bonito de la ciencia que vas por un lado y de repente se te abre un abanico nuevas preguntas y nuevas opciones bueno en esta red internacional de mujeres inmigrantes me gustaría saber cómo fue la experiencia cuáles fueron los obstáculos que te encontraste o sea esto cómo lo recibieron pues los colegas canadienses que tú tenías en ese momento cómo fue la aceptación no, pues de hecho la verdad fue que hubo muy buena aceptación empezamos el grupo en un momento pues indicado pues en un momento donde estaba la necesidad de que esto pasara por coincidencia yo estaba haciendo estas mentorías en Montreal en ese entonces vivía en Montreal y habían otras dos chicas una en Vancouver y otra en Ottawa que ya habían empezado con algunas reuniones y yo llegué a ellas buscando ayuda llegué a Catalina a López ella está en Vancouver buscando una mentoría porque yo me iba a mudar a una ciudad nueva que no conocía y yo le quería preguntar a ella cómo era y ellas colombianas desde Medellín nos pusimos y hable y hable y hable y yo no es que a mí me gusta ayudar a los colombianos que vienen acá para que pobrecitos que el inglés que la cultura no sé qué y me dicen no pues yo también a mí eso me fascina no sé qué porque no montamos una red que pues en Vancouver en Montreal y hacemos que podamos ayudarnos a todas y socializar todo esto todas y no pues expandamoslo a más gente y empezamos a contactar personas en diferentes ciudades y la respuesta de la gente era sí claro qué tengo que hacer porque se veía la necesidad de que estaban muchas mujeres inmigrantes pasando por ese tipo de obstáculos y encontraron en nosotros una vía de ayuda entonces y en esa experiencia en Canadá alguna vez has tenido algún problema relacionado con xenofobia o algo así que te hayas sentido discriminada por tu procedencia o por ser mujer hubo un episodio bastante molesto en Canadá y fue porque bueno si no sabía inglés mi tutor como yo no sabía inglés no me dirigía mucho entonces me puso a trabajar con alguien más y pues nosotros los colombianos somos muy amigables hola cómo estás y no sé qué y a la gente que nos ayuda somos muy agradecidos entonces esta persona me dice que quería aprender inglés y yo le compré un libro perdón español y él me enseñaba inglés era un hombre él me enseñaba inglés y yo me enseñaba español y se confundió él se confundió yo ya estaba casada entonces ya estaba casada y él se confundió y eso generó un ambiente muy feo porque cuando él me dijo que estaba enamorado de mí empezaron a caer muchas cosas en lugar él me hacía trabajar extra horas me hacía trabajar los fines de semana como que yo no lo veía él se acercaba mucho a dirigirme cosas entonces yo no lo veía pero después empezaron a caer todas las cosas en su lugar y yo me empecé a sentir mal porque yo pensé que yo había alimentado ese comportamiento y eso me empezó a aislar en el doctorado empezó a retrasar un poquito como ya yo no quería estar con esa persona entonces y él era prácticamente el segundo al mando me bloqueaba los instrumentos me bloqueaba algunas cosas en las que yo necesitaba trabajar y eso fue eso fue un momento negativo por decirlo en ese parte de eso también es el objetivo de la red pues que esas experiencias se den a conocer y que no se repitan y que las mujeres en este caso estén preparadas para exactamente yo soy la de las que no me quedo callada entonces cada niña que llegaba al laboratorio yo le decía mira que esta persona yo le decía porque pues porque si no nos protegemos entre nosotros entonces que hacemos y lo que va a pasar conmigo hoy va a pasar mañana porque después me di cuenta que no soy yo y si ya había escuchado después empecé a escuchar que ya había pasado antes entonces si uno no habla y no habla en el momento que es entonces sí de todas maneras para nadie eso se cree que todavía hoy por hoy pues los latinos seguimos teniendo muchos problemas no solamente ese tipo de problemas sino a la hora de por ejemplo publicar un artículo aquí hacen una pregunta ¿qué factores generan que actualmente se confíe más en un europeo o en un estadounidense al publicar o investigar más que un latino? no desafortunadamente eso sí se ve el nombre de la persona que está en el paper le da la aceptación o el rechazo al paper y si ellos lo quieren rechazar lo van a rechazar por la coma porque pusimos unas demas o lo que sea y si desafortunadamente eso lo vemos que son todavía vicios de la ciencia que poco a poco tenemos que ir un sesgo muy desagradable que pasa y el nombre que está ahí de hecho hubo un reportaje que enviaron el mismo paper o algo si no estoy mal no me acuerdo bien del estudio con un nombre de una persona blanca americana con un nombre de un latino y solo fue aceptado en la persona el paper que fue con la persona nombre de la blanca americana entonces es donde sea la misma cosa pero solamente el nombre diferente entonces desafortunadamente tenemos que enfrentarnos a esto también pero bueno tenemos que seguir luchando a ganas bueno ya estamos terminando me gustaría preguntarte algo sobre un poco la divulgación y la importancia de los medios ¿no? ¿cómo hacemos para que los científicos también se sientan un poco más abiertos para entrar a discutir sus ideas con los medios de comunicación para volver a quitarnos un poco esa cultura pseudocientífica que otra vez está tomando fuerza en Estados Unidos incluso pues una gran potencia pero la pseudociencia se está colando por ahí por esos huequitos que yo creo que somos los científicos los que estamos dejando que eso suceda sí, sí, es cierto ¿qué hacemos? en un país como Colombia donde la gente pues está muy pegada a los medios de comunicación tradicionales que venden pues cosas con mucho rating ¿será que ahí es problema de nosotros los científicos por no llevar contenidos o cómo hacemos para mejorar eso ¿tienes alguna idea? pues las personas que por ejemplo queremos hacer esa divulgación tenemos que por ejemplo lo que yo pienso o como la manera en que yo trato de hacerlo es llegarle al trabajo que ellos están haciendo entonces por ejemplo voy donde el profesor X que no le gusta hablar mucho profesor es que esta es la semana de su tema esta es la semana de la ciencia en las bacterias o no sé como le quieran llamar entonces quien nos quiere dar una entrevista debido a su reciente publicación o debido a su trabajo para llamarlos íntegra hay muchas personas que solamente tienen miedo a hablar o solamente escénico a estar en público o algunas cosas así entonces tratar de como de llegarles de una manera más discreta lo que yo pensaba no sé no sé si se responde bueno y finalmente ahora sí cómo te sientes volviendo aquí a tu alma mater a la universidad nacional a Colombia no sé con cuánta frecuencia vienes a Colombia pero creo que tienes una relación muy cercana y esperamos que sea cada vez más cercana a Colombia cómo te sientes después de no, súper feliz desde que yo sabía que venía a la universidad nacional estaba súper súper feliz de verdad yo agradezco mucho las invitaciones que me han hecho porque siento que soy querida que soy valorada por decirlo así y que puedo retribuir a todo lo que yo tuve de acá y a compartir esas experiencias que he tenido y no, pues me siento muy feliz un montón de recuerdos de cosas de gente no, es maravilloso yo creo que la gran riqueza que tiene la universidad pues está en gran parte en sus egresados porque esa es una conexión que tenemos con todo el mundo exactamente que necesitamos trabajar un poco más para que esos lazos sean mucho más fuertes más robustos exactamente porque yo creo que los egresados como tú están muy dispuestos a hacer cosas por la universidad y por el país obviamente y somos una potencia grande de gente que puede cambiar claro la verdad es que salir del país a uno le cambia la visión le abre las oportunidades pero también a uno le hace ver y valorar todo lo que tenía acá y lo que uno puede contribuir entonces y si hay muchos colombianos afuera que quieren participar que quieren contribuir eso es muy bonito de ver pues en nombre de la universidad en nombre también del país darte las gracias y pues esperamos que sigas con esas iniciativas que esto sea como una especie de virus que impregne a mucha más gente y esperamos volverte a tener por aquí muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes este tipo de eventos de verdad que lo motivan a uno muchísimo esto es fenomenal los felicito a ustedes también bueno y a ustedes también muchísimas gracias y nos vemos en el próximo charla claro gracias 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 por ver el video.